hola yo soy Yeka y bienvenidas a un nuevo vídeo de la temporada de halloween en esta oportunidad como ves en el título hoy vamos a estar haciendo dos manicuras muy fáciles y similares de fantasmas que son bastante fáciles de hacer algunas hasta no requieren prácticamente herramientas así que van a estar muy 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 sencillas y antes de comenzar este tutorial te recuerdo que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía yo estoy por aquí cada lunes miércoles y viernes con un vídeo nuevo además si aprietas el botón de la campanita youtube te avisa cada vez que yo subo ese contenido nuevo por aquí recuerda que si hay links los dejo siempre en la cajita de descripción y también que si usas el botón de gracias yo te lo agradezco en mi siguiente vídeo por ser la patrocinadora del contenido si estás en búsqueda de manicuras para halloween te informo que ya acá están publicados los dos vídeos tradicionales de la temporada tanto de uñas fáciles como en uñas fáciles francesas y además tienes el playlist con todos estos vídeos con los que tienes un montón de manicuras para escoger muy fáciles muy coloridas depende de lo que tú estés buscando hay una opción para ti antes de todas las manicuras siempre me aplicó una capa de base y la dejo secar muy bien y aprovecho este momento para recordarte dos cosas la primera si eres nuevo por aquí en el canal mis manicuras son realizadas con esmaltes tradicionales de los que secan al aire de los de toda la vida y segundo cuando hago vídeos con más de una manicura no suelo dejar los nombres de los esmaltes para no alargarlo innecesariamente así que vamos a comenzar lo primero que voy a hacer para esta primera manicura valga la redundancia es que me voy a poner esmalte negro en todas las uñas voy a dejar que se seque esta primera y única capa porque la verdad solamente necesite una y a continuación ya que se haya secado vamos a tomar nuestro esmalte blanco y con la misma brochada del esmalte vamos a comenzar a dibujar estos fantasmas el de la uña del dedo meñique va a ser nada más así como el marcado de la cabeza de la parte superior ahora vámonos con otra uña voy a ir por aquí con la uña del medio vamos a dibujar una silueta y luego a medida que nos acercamos al borde libre lo vamos a ir a abriendo un poquito para que se haga la silueta del fantasma también puedes aprovechar para corregir aquellas formas que quieras que se te vean un poquito mejor yo por ejemplo aquí corregí un pedacito de la cabeza para que se viera más redondo y continuamos dejándolo secar vámonos a otra uña la del dedo índice acá vamos a hacer uno como de con los bracitos levantados comenzamos haciendo primero el bracito así de esta forma y luego vamos a dibujar el resto de la silueta la cabeza y el resto del cuerpecito está bastante fácil porque lo estamos haciendo con la misma brocha del esmalte y finalizamos en la uña del dedo anular donde vamos a hacer un fantasma que está ya más flotando y aquí si vamos a incorporar un pincelito para hacer la forma así típica de fantasma flotante recuerda que si quieres hacer correcciones puedes aprovechar este momento para hacerlo tanto con el esmalte blanco como con el esmalte negro si quieres hacer por fuera por ejemplo yo aquí tomé esmalte negro para corregir este trazo que me quedó un poquito allí menos redondo de lo que yo quería también podemos corregir un poco la silueta lo que tú necesites lo puedes hacer de la parte de afuera o de la parte de adentro acá hice la corrección de la uña del dedo anular y ahora voy a hacer una corrección aquí para que se note más el efecto del bracito levantado en la uña del dedo índice esto es pues completamente opcional es para mostrarte que puedes hacer correcciones para darle un poco de diversión al vídeo y de manera completamente opcional no es obligatorio que lo hagas le voy a aplicar a todas las siluetas de fantasmas una capa de un esmalte que tengo que brilla en la oscuridad súper especial para halloween no lo voy a dejar por aquí pero voy a dejar el link en la cajita de descripción porque sé que me van a preguntar por él y mientras tanto pues voy a dibujar también el fantasma de la uña del dedo pulgar que es la que me está faltando lo vamos a hacer así con dos bracitos levantados y con esa silueta que se ancha un poquito hacia el final de la uña una vez que se haya secado el esmalte que brilla en la oscuridad voy a comenzar con un puntero y con un puntito arrastrado esto va a ser un puntero mediano con un puntito que vamos a arrastrar hacia abajo vamos a hacer los ojitos de nuestros fantasmas y con la ayuda de un pincelito vamos a hacerle boquitas diferentes pueden ser boquitas abiertas así amplias y vas a ver cómo las voy cambiando a lo largo del vídeo para darte diferentes opciones también puedes dibujar los ojitos con el mismo pincelito y también hacer las boquitas de esta forma así en zig zag acá vamos a hacer una boquita así como que más clásica de esas redonditas así abiertas y los ojitos también los hacemos con el pincelito y por último aquí quise hacer algo como que más facilito y simplemente vamos a dibujar así una carita triste este fantasmita chiquitito que está por acá puedes jugar con el espacio que tengas en el fantasma que hiciste en tu uña previamente por ejemplo en la del dedo pulgar que generalmente tenemos más espacio allí puedes hacer una sonrisa una boca un poco más alargada más grande que te quede así dejamos que esto se seque muy bien y le aplicamos un top coat para proteger esta manicura y borrar los brochazos y te muestro el resultado final de cómo quedó esta primera opción que la verdad es muy muy fácil de hacer y además bastante rápida pero ajá qué pasa cuando apagamos la luz esta manicura se ve así con estos fantasmas que brillan en la oscuridad sólo por diversión a continuación vámonos con la segunda opción que es igual de fácil y rápida sólo que esta vez vamos a invertir los colores y vamos a utilizar esmalte blanco en todas las uñas yo me voy a aplicar dos capas en total de este y las voy a dejar secar súper bien aquí ya tengo el resultado de las dos capas que deje secar muy muy bien antes de comenzar con las decoraciones digamos que hay tres formas de hacer esta manicura la primera es que puedes tomar el mismo pincel la misma brocha de tu esmalte y vas a dibujar una especie de embudo haciendo que esos lados que estamos pintando con negro sean un poquito curvos un poquito en zig zag un poquito ondeados y te va a quedar esta forma que como puedes ver es de un fantasma acá le estoy haciendo una corrección porque medio que toqué la uña y la dañé pero acá quedó completamente perfecto otra vez la segunda opción es que lo hagas con un pincelito y tomas el esmalte negro lo que vamos a hacer es delimitar un lado hacemos estas curvas para crear nuestro embudo y terminamos rellenando los lados para que se vea la forma del fantasma ya en nuestras uñas y la tercera forma que tenemos para hacer esta manicura es combinando las dos formas que hemos estado utilizando comenzamos con el pincel y yo debí hacerlo un poquito más desde abajo ya siento que esta uña no me va a gustar pero bueno te quiero mostrar el proceso y luego combinamos rellenando con la misma brocha del esmalte esas son las tres formas en que puedes hacer el procedimiento básicamente creando un embudo que va desde lo grande hacia lo pequeñito mientras más te acercas al borde de la uña para que esto quede como un fantasmita pues le hacemos así curvitas a nuestro embudo para que se vea como que está flotando como que se está moviendo y luego rellenamos los espacios laterales y además si no tienes punteros o brochitas pincelitos tengo un vídeo acá en el canal donde te enseño a hacerlos completamente en casa así que te lo dejo por aquí en la esquina de la pantalla para que aprendas a hacer herramientas para decorar uñas completamente caseras y puedas continuar con tutoriales como este sin ningún problema voy a dejar que esto se seque muy bien para venir con la capa de esmalte que brilla en la oscuridad recuerda que esto es completamente por diversión opcional es simplemente para jugar con el resultado de la manicura ya que son fantasmas no es obligatorio que lo hagas y acá lo dejo secar para después venir con las decoraciones ya de las caritas vamos a tomar esmalte negro y con un puntero vamos a hacer boquitas alargadas en todos los fantasmas las puedes hacer en diferentes direcciones como para darle un poco de dinamismo a la manicura y luego vamos con dos puntitos medianos para los ojos esta manicura la verdad es que no tiene mucho misterio aparte de los fantasmas por supuesto más que todo es la misma expresión para todos así que te ahorras el tiempo de pensar que le vas a poner a cada carita en caso de que no tengas mucho tiempo dejamos sacar luego venimos y aplicamos una capa de top coat en todas las uñas para dejarla secar y mostrarte el resultado final que quedó así tienes diferentes formas de hacer estos fantasmas más curviaditos más derechitos tú ves allí como quieres jugar con este efecto que la verdad es bastante divertido y rápido de hacer y además a esta también le hicimos el juego de el mate que brilla en la oscuridad así que vamos a ver cómo queda y así se ven estos fantasmas a media luz y estas son las manicuras que quería traerte para el día de hoy bastante fáciles tú le puedes dar tu toque personal como a ti te guste cómo se te dé mejor pero la verdad es que están bastante fáciles de hacer y muy rápidas así que te las recomiendo muchísimo si estás buscando opciones para halloween además de todos los vídeos que tengo con muchísimas combinaciones de colores más fáciles o con otro tipo de motivos revisa los vídeos anteriores porque de verdad tienes muchos muchas muchas opciones para decidirte en este halloween y llevar la manicura más chévere de toda la fiesta que combina además con tu outfit o con tu disfraz así que espero que te haya gustado mucho este vídeo si fue así dejamos un dedito arriba es lo único que te pido a cambio también suscríbete al canal si no lo has hecho aprieta la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos cada lunes miércoles y viernes y si usas el botón de gracias yo te lo agradezco en ese siguiente vídeo por último ya sabes que yo soy jeca y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo